Deja que te cuente, siéntate conmigo Tú no me conoces, un intento de amigo Y lloro porque ella, ella se me fue Y me duele saber, jamás no pude Es que sea cobarde, me conozco bien Lloro porque siento que habré de perder A quien más amaba y desperdicié Yo tuve la culpa, lo juro, lo sé Y cuando un hombre llora por una mujer Se pierde el sentido y la razón de ser Cuando un hombre llora por una mujer Se escapa la vida, no hay nada que hacer Ya estremece todo, el recuerdo y el bien Cuando un hombre llora por una mujer Y es todo Carlos El amor es firme y tan lleno de fe Y uno lo traiciona y juega con él Cuando un hombre llora por una mujer Estaba llorando por una mujer Cuando un hombre llora por una mujer También llora por una mujer Se pierde el sentido y la razón de ser Cuando un hombre llora por una mujer Cuando un hombre llora por una mujer Se pierde el sentido y la razón de ser Si escapa la vida, no hay nada que hacer Estremece todo, el recuerdo y el bien Cuando un hombre llora por una mujer Estremece todo, el recuerdo y el bien